Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos vean, donde nos escuchen y donde nos sigan. Les saluda Jack, Nelson, los de siempre y continuamos. Pues ahora, con estas temporadas de Halloween, Día de Muertos y Halloween. Primero Halloween y luego el Día de Muertos, como lo quieran celebrar. Vamos a platicar un poquito de los miedos, el miedo, la fobia, las fobias. ¿Qué es el miedo? El miedo es un sentimiento que genera, yo creo que desconfianza, temor a algo que en determinado momento puede hacerte daño. Veas que puede hacerte daño. Pues sí, esa es una muy simplista definición. Y puede ser real o imaginario. Pero bueno, el miedo también es una parte de cómo se defiende el organismo de una impresión de algo, de algo que te ha impresionado, que te da miedo. Te empiezan las reacciones químicas como la adrenalina empieza a fluir por todo el cuerpo, se te eriza la piel, te pones en modo alerta, abres mal los ojos, empiezas a respirar de una manera más... Te vuelves más receptiva. Más rápida, sí. Tus sentidos se agudizan. Sí, se magnifican todos los sentidos. Alerta, te pones en un estado de alerta. Totalmente en un estado de alerta. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, te paralizas, te desmayas. Y yo creo que ese sería el caso que podría ser como un negativo, en el que te bloqueas por completo. Lo que pasa es que es una respuesta del organismo, dependiendo de cada persona. Y ya depende de cómo lo tome, ¿no? Cómo su organismo lo... Cómo se defienda su organismo. Ajá, cómo lo reciba. ¿Tú te consideras que le tienes miedo a algo? Uy, sí, claro. Por ejemplo, por mucho tiempo le tuve miedo a la oscuridad. ¿En serio? Sí, de niño, me da un terror estar en la oscuridad. Pero porque me sugestionaba. Pensabas que iba a salir alguien. Sí, que iba a salir la bruja, que iba a salir el hombre lobo, que iba a salir todos esos. Obviamente estamos hablando de menos de ocho años. Sí, sí, un niño. Ya después, ya tenía miedo a reprobar. Bueno, yo creo que... Reprobó una materia. Y ya no tanto por la calificación, sino por llegar a casa y... Sí, claro. Ahí sí nos da nuestro Halloween. Y ya recientemente, pues creo que no, miedo no. Vas aceptando que eres humano y que un día vas a caducar. Sí. Y que tienes una fecha que no está definida o sí, pero tú no lo sabes. Tenemos una vigencia no anunciada. Ajá. Pero no, ya hoy que tú digas, ay, le tengo miedo a esto, no. Por ejemplo, hay ciertos personajes, por ejemplo, la monja. Y es como que, ay, güey. Está muy bien hechicita la del conjuro. Las calos fríos, la de... Balak. El demonio que sale en la de Annabelle. En la primera, Annabelle. El rojo. Bueno. Uno que está pintado de rojo. Yo vi uno que va así como que subiendo unas escaleras acá. Fui, muy rápido. Ajá. Ese efecto de que los monstruos se mueven muy rápido. Me... Ay, güey, sí me estremece. Porque digo, ah, no, ya le metió turbo a este vato. Ya me va a cansar. Ni cómo corro. Sí, no, ni cómo correr. Los zombies no, por naturaleza de que son lentos, torpes. Bueno, en algunas películas, pero por ejemplo... El zombie tradicional era eso. Ajá, sí, muy lento. Este... Te ganaban o te terminaban matando por cuestión del número, ¿no? Sí, eran muchísimos. Por densidad demográfica. Pero, por ejemplo, los de la película esta de Guerra Z. Ah, pero es que esos no eran zombies, esos eran cuerpos... Ya ves que estaban como que... Infectados. Ajá, porque realmente zombies no eran. No, no eran zombies, porque sí estaban vivos. Sí. Esos sí estaban vivos. Los de Resident Evil, no. Ándale, por ejemplo, los de Resident Evil, que también son rápidos y están muy mutados y tienen... Sí, no. ...súperpoderes y súper rápidos y... Esos no estaban... Bueno. Había unos que eran rápidos y otros que no eran tanto. O sea, como que había rangos también. No, no, no. No todos eran iguales. El Nemesis era el más... El más chido. Y Silent Hill no eran zombies, son... Demonios, espíritus y otros animales... Animalejos. Espíritus de... De personas atrapados en esa realidad ahí de Silent Hill. Luego las buenas, las clásicas, Viernes 13, con el imparable Jason. Jason. Que por más que le hacían... Pero... No lo detenías nunca. Nunca le entendí bien a esa. ¿Por qué no se murió el vato? Fíjate que ese personaje era de los que yo no tenía... Digo, no me causaba ningún temor cuando niño. Porque pues no, no sé. Sí me impresionaba la máscara y la... Era terror de suspenso. Ajá, y la forma en la que asesinaba. Asesinaba, o sea... No hacen nada con rodeos. Desde que empezaba el... Aparte la canción. No, no, seas cabrón. O sea... Porque por ejemplo, está el otro, el Freddy Krueger, el de los sueños. Ah, bueno, pero ese era... Ese güey jugaba con el terror puro. Sí, sí, como... Porque casi veía el miedo que tenías y lo sobreexabotaba. Te atacaba. Pero... Y fíjate que tampoco me daba miedo. O sea, no sentía yo como que me sorprendía. De niño, ¿sabes qué me daba miedo? La cancioncita. Ah, la del 1, 2, 3. Esa sí, dije... Ay, no seas... Esa me daba de niño así como que me medizaba. De hecho, creo que esas canciones, esa música está muy bien adecuada, ¿no? Está bien ambientada, no sé. Y con los efectos que le ponen ahí, creo que está bien. Por ejemplo, las que me gustan a mí, por ejemplo, la de Halloween, las películas de Halloween de Michael Myers, también me gustan. Me gustan un poquito más que las de Viernes 13, que también es un tipo que no lo matas, no lo detienes. No. Pero siento que la música está más tenebrosa. Ah, sí. Sí, es que también tiene mucho que ver los efectos especiales y la musicalización. Sin eso, una película no es nada. Y aparte creo que, fíjate que el personaje en sí, por ejemplo, digo, a lo mejor tú dices una máscara, pero creo que... Era una máscara del Capitán Kirk. Del Capitán Kirk, al revés. Al revés. Sí. Pero digo, ¿cómo...? Ese personaje, para qué más que sí me impresiona. Ya. O sea, el hecho de que lo ves ahí, está estático y luego empieza y ya no lo detienes y... Pero no hace ninguna... No tiene expresión alguna. En cambio, la moja, pues, hace ahí sus caras ahí terroríficas y todo. Es que cuando... Digo, nunca te esperas a una reacción así como de que... De cero a cien. En nada. Eso es lo que te da miedo porque te impresiona, ¿sí? Porque no te lo esperas. Es mucho jugar con la... Siempre de visibilidad de las cosas. Como dices, ah, chica, no me esperaba esto. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué...? Que te aparezca de donde menos te lo esperas. Cuando menos te lo esperas. Cuando crees que ya estás... La escuela también como que me dio... Me acalambró. La de... La del niño ese que viajaba, que tenía sus viajes astrales y que luego había una... Como una... Una mona que andaba así de negro. ¿El conjuro? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí es esa? Sí. Que el... Que el... Bueno... Que era una... Era como... Una... Mujer ahí rara, ¿no? Que tenía un vestido... Sí. Un sombrero con un velo y así. Sí, sí, sí. Eso también así dije... Ah, nada más. Sí, está bien hecho. Bueno, en esa película sale ese demonio que te digo que es como que a rojo, no sé, está muy curioso. Ajá. Veanlo, sí. Ah, digo, también me impresionó mucho la... El... Pues es el disfraz, ¿no? A fin de cuentas está... Siento que está muy bien realizado, ¿no? Es el clásico mon así con cuernos y rojo, ¿no? O sea, creo que eso ya no asusta tanto. Ya es como que más... Más este... Es que bueno, aparte también, por ejemplo, en los videojuegos salen representaciones de demonios al por mayor. Unos súper llenos de picos y pretuberancias. Ah, sí. Otros este... Ah, pero el que mencionabas ahorita, el Pinhead. Ah, bueno, Pinhead es la original. Ajá. Sí está de... Sí, 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 sí es... Sí lo puede considerar terror. El mono, el personaje ese también está muy bien creado. Creo que la... Hasta la misma historia está muy interesante también, donde está encerrado, todo. O sea, sí, véanla. Tiene la oportunidad, véanla. Es una de las pocas de terror que tú dices... Ah, no es de terror. Tiene un trasfondo de que esos personajes en la dimensión donde vivían, el dolor era un placer. Sí. Y sobre de eso es como fetichismo. Ajá. Y sodomía y todo este rollo. O sí se llaman, ¿no? Sodomitas, algo así. Creo que sí. El ejército ese, ¿no? Sodomitas o sedomitas. Ah, algo así. Tienen una... Ajá. Otra película también muy buena que creo que el personaje sin ser... Sin estar caracterizado terroríficamente, la del payaso eso. La primera. Ah, la de Pennywise. La primera. Se llama el... Sí, el... Pero la primera, la versión noventera. Que de hecho era un extraterrestre que se alimentaba de humanos. Sí, no, o sea, eso es lo que era. Ajá. Era un... Era un insecto alienígena. Sí. Que pues era una araña, ¿no? Creo que ese fue un final... Muy pendejo. Pero bueno. Pero sí, el... El hecho del payaso estuvo, siento que muy bien logrado el actor que lo hizo. La verdad, mi respeto, ese actorazo. Sí. Ese personaje, para que veas que sin ser así, como te mencionaba, terrorífico, sí, sí me daba algo de... Sí está calambrado. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. El hecho de que esto era para ahí, que te dijera adiós y la sonrisa... Macabra. Macabra, sí, maquiavélica de... Ese sí. Para que veas que ese sí. Pero bueno, ese es otro que se alimentaba de los miedos y los explotaba. Ajá. El miedo de una... De un niño era el que... Para que él lo hiciera más fuerte. Igual que Freddy Krueger. En el momento en que le dejaban de tener miedo a Freddy Krueger, su poder disminuía. De hecho, hay una película que se voltea, no le hacen caso y se desaparece el mono. Sí, o sea, como que ya, digo, ah, sí, está chido, ya, tú no asustas, güey. Pero sí, esos yo creo que son los clásicos, porque luego están los más clásicos, que es el Drácula. Bueno, Drácula ha habido varias y muchas versiones. El más es la de... La película de Bram Stoker, bueno, la que estuvo basada en el libro de Bram Stoker. De Bram Stoker. Esa yo creo que es la más emblemática y creo que ha sido de los mejores Dráculas que ha habido. Esa y la última del que era el Vlad del Emperador, que era la historia nunca más contada. No, nunca más contada. Esa creo que también estuvo buena. Pues es que estaba a lo mejor más apegada a la realidad, ¿no? Porque el mono este es el visto. Al mito, sí. Al mito. El Vlad del Emperador. Y la... Bueno, la de estas de las del crepe, pero obviamente... Bueno, dicense en este error. Yo creo que eso es como que, bueno, es una novela de vampiros. Ajá. Digo, omito, pasaré por alto eso. Pero luego, por ejemplo, está Frankenstein, que si bien no ha habido una película... Bueno, a lo mejor no nueva, no reciente una película que evoque el Frankenstein que conocemos, ¿no? El original. Porque hay una película que se llama... Yo, Frankenstein, algo así. I am Frankenstein. Esa es como más de cómic. Esa es más futurista, así muy... Tipo superhéroe, ¿no? El Frankenstein es como que tipo superhéroe. Que no está mal, pero que creo que no es como que la historia original, ¿no? No. No, y aparte, Frankenstein es el Dr. Víctor Frankenstein, no el monstruo, el monstruo... El monstruo es el monstruo de Frankenstein. Ajá, el monstruo de Frankenstein. Y realmente el personaje verde se llama monstruo. Ese es su nombre. Ni siquiera se llama Frankenstein. No, pero pues ya todos lo hemos estado asociando con que Frankenstein... Los clásicos de todos los hombres lobos que han salido a lo largo de la historia... Silvestre Stallone hizo una versión de El Hombre Lobo en París. ¿Ese no la hizo él? No, 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 no. Pero sí es... Ya es viejona de la época de allá. De él, pero sí... Yo creo que esa fue la que más... Yo la que más recuerdo es que la que sí me acalambró en su momento. Y luego había una serie... Luego se llamaba Ullido. Que será una serie, ¿no? Sí, a fin de películas... Bueno, lo hicieron serie, pero empezó con una película en los ochentas, finales de los ochentas también. Que también estuvo... Bueno, para esa época yo me acuerdo que era niño y también sí me dio algo de miedo. Pero sí, pues estaba chiquillo, ¿no? Y la forma en la que se transformaba en el lobo, pues sí estaba muy... Sí, digo, esa jalada de que siempre cuando peleaba y el bueno siempre salía con la toallita. No sé de dónde salía la toallita, pero siempre traía una toallita de taparrabos. Era muy ridículo eso. Era para darle... Pero sí, esa de Ullido, esa serie me gustaba mucho, fíjate. Ahí fue donde le agarré como que más gusto a los licántropos. Por así decirlo. A los lobos. También esta serie de... De serie de películas de... Underworld. Sí, sí. ¿Se llama así? Sí. Esa también. Las primeras estuvieron más o menos. Ya las últimas ya fueron ochurros. Como todo, desvirtuaban las franquicias. Yo creo que la 1, la 2 todavía estuvieron buenas. Bueno, y no son de terror. No, no. Pero se retrataban la pelea de los lobos y los vampiros. Sí, en milenaria. Y creo que estaban bien lograditos. Estaban bien hechísimos los personajes. Sí, fíjate que sí, los licántropos. ¿Sabes qué película? O qué personaje, mejor dicho. También sí me llama la atención. No sé si la llegaste por alguna vez. Ya es viejísima la de Nosferatu. Es un vampiro. Pero es viejísima. Pero... ¿Cuál? ¿De los años 30? Sí, sí. La primera. En el cine mudo. Sí, que el actor era, creo que Bela Lugosi. Sí, viejísima. El personaje creo que estaba también muy bien hecho. Yo no la vi, la vi cortos, pero pequeños clipsitos de esa película, porque hacen mucha referencia a esa película que fue la primera representación de Drácula en el cine. De hecho, creo que vaya a ser... Es muda esa, ¿no? Nada más tenía música. Sí, pero estaba muy bien... Bueno, la parte... Pues sí, bueno, una buena parte sí estaba muy... Digo, también la vi de niño, pero creo que sí estaba muy bien hecho el personaje. Sí, el... Caracterizado, estaba muy bien caracterizado. Y digo, creo que va a haber un remake de esa película. Estaría interesante y espero que lo hagan muy, muy, este, apegado al personaje para que no pierda... ¿Te acuerdas de esta película que era de terror para niños? De unas brujas que convertían a niños en rotones. Ah, sí, las brujas de Eastwood. Ándale, de Eastwood. Esa también estaba bien porque el personaje de las brujas estaba... Cuando se quitan la peluca y la máscara. Sí, la peluca que desarrolla. Pero fíjate que yo creo que han sido de las brujas que he visto, creo que las que más han estado apegadas a los dibujitos que veíamos de niños, ¿no? La clásica brujas así con la narizota y su lunar negro y fea. Sí, o sea, con signos de petreputrefacción. Hay muchas brujas, pero... Bueno, las brujas de Salem y... Pero esas eran como que más... Sí, no, más fresitas. Fíjate también la otra que la de temporada de brujas. ¿Dónde salió el... Nicolas Cage. Nicolas Cage. También está muy bueno. El personaje de Nicolas Cage está bien pedorro. Pero lo que son las brujas, la historia que contaban de las brujas estaba... Sí. Estaba muy bien contada y yo... Ándale, Díaz, el leónico. Es que dije... Bueno, pero el personaje creo que estaba bien. Era como que un templario, ¿no? Un templario que... En busca de... Sí, creo que es que está bien. Insufruible el güey, así de que... Bueno, pues era eso todavía... Un templario emo. Ándale. Pero todavía era su época de que estaban así en top. En decadencia, ¿no? Y ahí va en decadencia. Ah, la de él, sí. La de este, el otro señor que hace Hellboy. Ah, este Ron Perlman. Él también sale en esa película. Pero pues no, como que ya lo encasillamos en Hellboy. A ese... Sí. Que también es un demonio y creo que no da miedo. Pues es más de acción. No, no, no. Es que ese es un personaje de... De acción. De cómics, ¿no? De Marvel. No. De hecho mentiras. No sabría. ¿TC? No, 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 no. No, no. Sí es de cómics, pero no es de ninguna de las dos franquicias. No, no, no. Digo, sé que ese era un cómic, pero no. La verdad es que conozco y sé que es más como que de acción, ¿no? O sea, sí es un demonio, un diablo, si tú quieres. Es un antihéroe. Sí. Por así decirlo. Ajá. Este, el otro también, que no es de terror, pero sí tiene mucho que ver con el espiritualismo, bueno, el espiritismo y la brujería y todo eso de este Constantine. Ah, muy bueno también. De hecho van a sacar a dos de... Con el... Keanu Reeves. Keanu Reeves otra vez. Sí. Vamos a que verla aquí. Pero lo malo es que ya no le quitaron ese look de... De John Wick. De John Wick, ya es John Wick todo el tiempo. Sí, yo espero que se lo quiten porque sí, no digo, nada que ver. Sí, sacan otra vez a un John Constantine con Wick, es John Wick, habrá brujo. John Wick contra los demonios. Sí, como santo contra la momia, santo contra la momia. Y fíjate que también esa película, también me gustan los personajes, a pesar de que no salgan, ahora sí que maquillados terroríficamente, por ejemplo, cuando sale en la de John Wick. Ah, ya. Creo que están también muy bien en Chisto, por ejemplo, cuando viene el Lucifer por... Ah, no, la de Constantine. Ajá, la de Constantine. Sí, es que John Wick, ¿verdad? Sí, John Wick. Ya lo encasillamos en John Wick. Que también es muy buena película, pero bueno, nada que ver. Pero sí creo que el Lucifer, cuando baja, que está sentado en una sillita y todo, creo que está también muy bien hechecito. Tiene muy poquitas, muy pocas líneas, pero muy buenas. Sí, y aparte el actor también le da... Ah, sí, le da el toque. Le da el toque al señor. Sí, sí, sí. Y fíjate que también ahí, en esa película, te muestran una versión... Yo creo que lo más apegado a la realidad, o a lo que se supondría la realidad. Dices, no, es que el cielo no está arriba y el infierno abajo está aquí. Nada más cambias de... ¿Cómo se le llama? De dimensión. Y ya. Te mueres, cambias de dimensión, sigues viendo lo mismo, pero en otra dimensión. Ajá. Con sus respectivas, ¿verdad? Con sus variantes. Sí, con sus variantes. Depende para dónde te hayas ido. Exactamente, ¿verdad? Entonces, como que dices, me hace más sentido ese rollo que te vas para arriba, te vas para abajo. No. Lo asociamos porque pues arriba está el cielo y abajo está como que todo el magma. Lo que pasa es que ¿abajo de dónde? Pues en la Tierra, en el centro de la Tierra. Bueno, pero yo... Se percibe como que pues altas temperaturas. Pudras, presiones, magma. O sea, vaya, cuestiones incandescentes. Por los volcanes y todo esto, lo asociamos con eso. No es que este abajo, así literal, en el centro de la Tierra está el infierno. Bueno, pues no. No creo. Esa es una creencia muy, muy antigua. De hecho, los antiguos, los prehispánicos, la gente prehispánica, no creían un infierno. Realmente para ellos era el inframundo. Sí. Está el lugar donde iban a apenar las almas que no habían tenido ese favor, ¿no? Era muy apegado a lo de los griegos, ¿eh? Sí. Si te pones a verlo así, es como que, oye, alguien les tuvo que decir cómo estaba este rollo. Más que ellos lo bautizaron en lugar de Zeus, le pusieron este... ¿cómo se llama? Eh... ¿qué tal Coatl y la Ostra? Los dos de los dos de esos rollo. Pero pues de ahí están todos representados en muchos paralelismos con los dioses. ¿Verdad? Demasiados. Pero bueno, no estábamos hablando de dios, estábamos hablando de terror. Y no está dando miedo a esto. Y luego, por ejemplo, las fobias, que también es otro tipo de miedo. ¿Tiene una fobia? Sí. ¿A qué? A las cucarachas. No les tengo miedo porque sé que, por ejemplo, la fobia es también un temor a algo real, pero que en determinado momento no te puede hacer daño. Pero más que nada es como que le tiene cierta aversión. Por ejemplo, me preguntan, o me decían, ¿es que es miedo? Le dije, no, yo sé que una cucaracha no me va a hacer nada. No. A menos que fuera tipo las de Mimic o las de... Ah, sí, no, bueno. Ah, esas películas están muy buenas también. Sí, esas están muy buenas. Salvo que fuera una de esas o que fuera una como las de los Men in Black. Ah, bueno, sí. Entonces a Ysí le tendría miedo. No estábamos hablando de una cucaracha de dos metros. Ajá. Pero no, lo que me causa es el saber que es un insecto de por sí sucio, cochino, o sea, está en la mugre y arrastra sin fin de bacterias, ¿no? Entonces, y me quedó mucho eso y se acrecentó mi fobia una vez que estaba más huerco. Y vi un programa, un documental sobre las cucarachas y hicieron un estudio como tipo rayos X y por dónde, cómo va pasando la cucaracha lo que va dejando. Y va dejando un montón de bacterias por donde va pasando. Ah, de un suta violeta y de... Y olvídate, entonces, eso acrecentó mi fobia y me dan las cosas, no sé, yo creo que digo, nadie va a ir a agarrarlas, ¿no? Pero... Oye, yo conocí a una persona que jugaba con cucarachas. Yo conocí a una persona que las agarraba ahí de las... Sí, no, yo conocí a una persona que la agarraba así de... O sea, me pone la carne de gallina de cuenta que, digamos que esto es una... Sí. Y así las agarraba así de... Como carritos. Claro. Sí, 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 así bien canijo yo de que no es cierto. Qué terror, ¿eh? Qué terror. Cómo puede ser posible. Bueno, hay gente que tiene esa nofobia. Sí, sí. Y sí tiene fobia con que no sean los ratones, a los roedores. Por ejemplo, conozco gente que le tiene miedo o, sí, fobia a los ratones y yo digo, bueno, pues un ratón, ¿qué? No te muerde, te puede dar rabia. Sí, digo, salvo la cuestión esa de que te puede dar así, pues eso sí, pero digo, realmente yo no... No, no, o sea, no le tengo miedo, o sea... Bueno, los ratones no tanto, el... Bueno, sí, también... Las ratas, ¿no? Las ratas son agresivas. Cuando se ven acorraladas te atacan. Porque sí, un ratón no... No, no, difícilmente te ataca, o sea, es más miedo a ser una rata, sí, como bien dices tú, la rata el momento en el que se ve ya arrinconada, se avienta. Pierda lo que sea. Sí, 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 sí. Entonces... Son más temerarias. Ajá. Mucho más. Y un ratón no, o sea, un ratón es miedoso por naturaleza. Sí, sube el tamaño, limitaciones y demás, la rata sí es un poco más grande. Y me toca la rata, pero muy grande. Yo creo que del tamaño acá de este amigo. Del amigo aquí está. Y así, no, no. Del chihuahueño. No les voy a decir en qué restaurante, porque si no, ya no van. Este... Grandes, de este tamaño, yo creo. Así, de sus dimensiones gorditas. En un lugar donde yo trabajé, de eventos sociales. Y ya no existe, ya no existe ese lugar. Es lo bueno que no existe. Este... Le pagaban a la gente de mantenimiento... Porque las mataban. Por atraparlas. O sea, sí tenían un problema ahí. Claro. Sí, sí, sí. Un problema... Un problema grave de roedores. Grandes. Digo, en una ocasión estaban mostrándole el salón a una pareja que se iba a casar y blula. Y... Sale una... Sí, lo bueno es que la gente no los vio. Este, la vieron la demás. O sea, los meseros además que estaban ahí, el personal. Pero la persona, la parejita que fue a ver el salón, no se dio cuenta. Ya de ahí, a ver, 250 cada rata que me traigan aquí, muerta. Así, ya inventarían. Ya era como que se buscan. Recompensa. Órale. Sí, estaban... Estaban bárbaros. O sea, sí había un problema muy serio de ratas. Y no eran ratas chiquitas. Un ratito. Eran ratas así. Comiditas. Eran comidas, bien alimentadas. Eran agresivas. El restaurante ese también, muy bien comidas. Me tocó verlas. Yo no... Digo, sí había visto, por ejemplo, hay una película, la rata que se llamaba Ben. No me acuerdo cómo se llama. Pero se llama Ben. Este... Pero una rata grande. Y yo lo pensaba cuando era niño que había... No pensé que hubiera ratas tan grandes, ¿no? Bueno, me... Antes no había el internet y no podíamos ver como ahorita sí sé que hay ratas muy grandes. Así, claro. Bueno, hay roedores. Ajá. Que no son meramente ratas. Cuando fui a ese restaurante que vi la rata así, pues, un tamaño considerado. Bueno, los capivaras son roedores. Sí, sí. Y son muy grandes. Pero si digo, es una rata, imagínate, o sea, si una ratita se envalentó, imagínate una ratota de esas. Ah, no, más. Más porque ve la desventaja menor todavía. Digo, relativamente la puedes matar. Por ejemplo, también conozco gente que le tiene fobia a las tarántulas. Bueno, a los arácnidos. Yo digo, por ejemplo, las tarántulas, porque, por ejemplo, conozco gente que le tiene miedo a las tarántulas, no hacía los cucarachos. Por ejemplo, yo, yo no, digo, tengo fobia a los cucarachos. Pero a las tarántulas, ¿no? Digo, tuve una. Digo, bueno, he tenido varias, he tenido muchas. Pero realmente no es un insecto. Yo no es un insecto. No, varias. Pero realmente no es un insecto que tú digas me causa... En general, no hay insectos así como que diga, oh, un poco loco. Pero lo que son las cucarachas por el tema de los gérmenes y todo este rollo de las bacterias. Aparte, vi un documental de eso y, híjole, no manches. Están... No, 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 no. Digo, me impresiona mucho la capacidad de supervivencia que tienen. Oye, si no, que si soportaría una guerra nuclear. Sí, claro. Imagínate, o sea, qué tristeza nosotros que somos supuestamente más avanzados. Soportaron la extinción, hay extinciones masivas. Y siguen aquí. Así como muchos otros insectos, escarabajos y demás. Este que, de hecho, los escarabajos a mí son insectos que me llaman mucho la atención. Pero las cucarachas son así como que... Lo más lejos. La cucaracha de ciudad es la que más me asco. Sí, porque la de campo, pues realmente... Sí, la de campo, la de Australia y todas esas que son más... Parecen más insectos que... Bueno, son insectos también. Pero no cucaracha per se. Esos son los que... Las cucarachas de ciudad son las que más, más... Es que por lo regular andan en lugares sucios, ¿no? En el lugar menos imaginable ahí están. Ese es el punto. Cuando crees que estás a salvo es como... Ah, es como esos amiguitos del Freddy Krueger y todos esos. Cuando crees que estás a salvo, vas, carajo. Ah, sí, ya. Estás mal. Tienen esa cualidad también que te sorprenden. Por ejemplo, las víboras. También hay gente que les tiene miedo a las víboras. Yo les tengo respeto. Sí, no, respeto sí. Pero, por ejemplo, también he tenido alguna víbora por ahí. En alguna ocasión tuviste alguna víbora. Sí, 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 sí. Sí, constrictora. Constrictora, sí, 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 sí. Buena. Muy bonita. ¡Ah! No, no. Conozco algunas, ¿eh? Conozco algunas víboras. Sí, no, pero... Pero no, no. Hablo bien de un reptil. Sí, claro, el reptil como tal. Y también llegué a tener una... Y este... Y pues no, digo, realmente, como dices tú, con respeto, ¿no? Le daba su comidita y todo, pero... No era algo que me diera miedo, ¿no? O sea... Fíjate, yo con ese tipo de temas... Sí, soy un poquito ya no tan... Tan... Tan, este... Tolerante de... Por ejemplo, o sea, una víbora pues tiene que comer algún tipo de roedor. Sí, roedores. Este... He visto algunos videos donde... Hasta ponen ya perros, gatos, perros pequeños. O sea, cachorros. ¿Alimentarlas? Sí, sí, sí. Eso está... Eso ya se me hace brutalidad. Digo, la víbora no tiene la culpa. La víbora quiere comer. No sabe, digo... Y pues el cachorro menos. Pero la gente malintencionada... Ahí es donde ya se vuelve crudada animal. Y eso es lo que yo no tolero ya. Y es como que... Ya es que la naturaleza tenga que hacer en estado salvaje. Bueno, es así. Y ahí no es... Ya no... No, es naturaleza vil tal cual. Pero no la cuestión esta de... Ya cuando el humano interviene en eso... Ya digo, no... Sí, porque ya es como que... Lo estás forzando, ¿no? Sí, pues estás viendo a ver qué pasa. Es que va a pasar al animal. Se lo va a comer y ya. O sea, no va a pasar nada diferente. Te pones tú la mano y te la va a arrancar, obviamente. Yo creo, supongo. Dependiendo del tipo de víbora que sea. Si es una cobra, pues te mueres a la chingada. Fíjate que, retomando un poquito lo que decías de la oscuridad, todavía hay gente en edad adulta que le tiene miedo a la oscuridad. Pero es una sugestión de la oscuridad. Como que ya lo trae atrás. De la incertidumbre de... De que es que no ves nada. No saber qué está pasando. Bueno, no saber qué estás viendo. Yo, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho. Por ejemplo, la gente ciega. Bueno, la gente que no nació ciega y por algún accidente o alguna situación pierde la vista... ¿Te acostumbras a la oscuridad o...? Sí, pero no estás en la otra. Sí, mi hermano. Entonces, ahí es a lo que me refiero. La gente que nació con ceguera, bueno, ya no hay... Ya no hay punto de comparación. Pero sí la gente como que pierde la vista por alguna situación. Dices tú, pues... Como que no te queda mucho tenerle miedo a la oscuridad, güey. Porque vas a vivir en la oscuridad de aquí hasta que te mueras. Y aprendes... Bueno, tienen que obviamente aprenden y se hacen muy... Hacen adultos... Una situación así... Y fíjate que, por ejemplo, a mí nunca me dio miedo la oscuridad, ¿no? Ni de niño, nunca. Yo me acostumbré a... Como que a... No a vivir, porque personalmente no. Pero sí como que a interactuar con la oscuridad. Es más como que la tomé como un lienzo para... Para imaginarme situaciones hipotéticas. Realmente es divertido. Digo, cuando vi la película, la serie de Big Bang Theory. Donde el Sheldon se imaginaba cosas así de que... Astrofísica y la chingada. Yo así, pero obviamente no. Astrofísica o otras situaciones. Este... Y es que lo que dices, o sea... Estás en la oscuridad y pues un sinfín de cosas que te puedes imaginar. Y ahí entra el que se imagina cosas así, este... Ah, escalofrentes, pues bueno. Terroríficas, pues bueno, cada quien, ¿no? Esa es bronca de... Ya es porque les gusta... Enfermito. Tiene su problema. Autoflagelarse, pero... No, digo, realmente no. Digo, y tampoco es cuestión de que valentiero, ¿no? Sino que simplemente no es algo que... Que me provoque nada, ¿no? Por ejemplo, hay quien dirá... Como que las carachas... Bueno, es que tiene un poquito más de razón de ser por la cuestión de los virus bacterias. No, digo, viéndolo... Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, digo... Y obviamente no creo que a alguien le guste. No en particular. No creo. Puede haber algún... Pues sí. Algún fetiche de esos raros que... Que de repente hay, sí, sí, no. Puede ser. Sí, pero te digo, pero... Creo que sí. Digo, al fin... Digo, creo que las fobias... Vienen por incertidumbres, inseguridades... Alguna mala experiencia también, ¿eh? Creo que traigo hoy una mala experiencia con las bucarachas. Creo que por eso de ahí empezó mi fobia, pero... No recuerdo bien si sí pasó. Bueno, hay gente que le tiene miedo a los payasos. Fíjate que sí, ¿eh? A las piñatas. Ajá. Sí. Y tú, güey, las piñatas son las cosas más divertidas que pueda haber. Sí. Bueno. Y los payasos, bueno, es que hay unos payasos que sí, la verdad, se maquillan muy feo. Muy terrible. Y tienen unas miradas... Y no feo, sino que como que no se sabe en maquillar, yo creo. Y si el mono está feo y... Y luego maquillado, y luego mal maquillado, y una sonrisa, como dices tú, tenebrosa, pues creo que ya no está tan divertido, ¿no? No. No, ya no. O si da miedo, pues ya ves el Pennywise, el 7 a Calambra, el güey. El otro que me mostraste ahorita... Ah, la película se llama Terry Fear, se llama Art. Art, Art ese, y luego el que da de veras, el asesino serial del Poe. También el payaso estaba... No se maquillaba bien el güey. No, 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 estaba feo. Se maquillaba mal. Sí. Y o sea, sí daba miedo cuando se hacía los shows del payaso, el cabrón ese. O el payaso. Pero bueno. Pues ustedes opinen que les dio miedo, que no les da miedo, sus fobias, o sus... Lo que sea. Sus terrores, porque se vale también tenerle terrores. Pongerlos en las... Quieren compartirlos ahí en la caja de comentarios, lo comparten. Este, ¿quieres agregar algo? No, pues nada más que se la pasen bien este próximo Halloween. Digo, este programa va a salir ya después del martes. Vamos a salir el primero de noviembre, un día después de Halloween. Bueno. Y un día antes del Día de Muertos, entonces pásense un bonito Halloween, un divertido Halloween. Disfruten ahí con sus familias, sus hijos, ustedes mismos si van a ir a una fiesta de disfraces, que también se estila y que es muy padre. Y vea, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de pasar por eso y genial, la verdad. Y pues bueno, el Día de Muertos, que es más de cultura, cuestión ahí de nuestros muertos. Que tampoco no es mexicana, ¿eh? De Muertos. Está muy asociada a lo que son los celtas. Día de Muertos. Entonces, pero bueno, eso viene de otra teoría que tuvimos supuestamente los precolombinos. Tuvieron contacto primeramente con las culturas asiáticas y los vikingos. Que fueron los primeros que llegaron. Que realmente fueron los originalmente que llegaron. Y ellos fueron los que introdujeron esa cuestión de los solsticios. Por eso se celebran en esos días, porque son los solsticios. Pero bueno. Y ya después la fueron deformando. Tuvimos un programa, de hecho el programa del año pasado de Halloween hablamos sobre eso. Entonces, véanlo, está muy interesante. Está muy interesante ahí. Ahí lo pueden revisar en la... ¿Qué es la segunda? Vayan a verlo, sí, la segunda temporada. Y luego se pasan a ver a este. Y luego ya se siguen con todos los demás. Así es. Pero bueno, pues no queda más que suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita. Y bueno. Vayan a todas las redes. Vayanse y suscríbanse en todas las redes sociales para que les avisen la que mejor les guste, la de su preferencia. Estamos en todas. Todos los martes 11 de la mañana. Martes 11 de la mañana. Ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar. Y pues bueno. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por aguantarnos, por vernos o escucharnos. Y cuídense mucho. Pásensela muy bien. Y feliz Halloween. Hasta luego. Hasta luego.